Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana, me recontento No hay que ser tan prepotente, mucho menos precipito Porque tiene muchos vicios, sino el negocio me trae el salido Y me garantizo que eres bueno justo y lo he vivido Agradecido con el que arriba, con el que más arriba Con el todo poderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi herida Y mi gozo canté, a mí lloré Y también puedo decir mi bien momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana, me recontento La verdad que les extrañábamos un chingo, gracias por estar aquí presentes Bienvenidos a La Parranda Eso, eso Vamos a darle con todo y caiga quien caiga, primo, venga Pensaron verme caer a dos, pensaron verme sufrir Se equivocaron todos Se equivocaron todos Se equivocaron todos Se equivocaron todos Estoy de pie y firme en la guerra Y no me voy a morir Me voy de casa hasta que yo lo quiera Me voy de casa hasta que yo lo quiera Y no me voy de casa hasta que yo lo quiera No me voy de casa hasta que yo lo quiera No me voy a poder Yo no me voy de casa hasta que yo lo quiera Te développé Y no me vio de casa Y no me voy a morir Yo no me voy de marketing Por que no me voy a agarrar Los pensaban que estaba muerto, y se peleaban mi lugar Era excepción para mi ser amigo, pero yo supieron que estaba vivo Ahí van las mías, preparo, no te quedo en la ciencia, no te quedo en la ciencia No te quedo en la ciencia, no te quedo en la ciencia Mientras tanto vamos a dar, en la gente que rega buena tu vida Ya hemos tomado una gente que se crea, pues ya sé que hay guerra No acabas, se van a morir Para los que alguna vez han tenido un maldito amor, compadito Como pedirle al ciego, que mire, como pedirle al mudo, que hable Como pedirle a ti, como pedirle a ti, que me ame Cuando se acaba el amor, se acaba todo ya, ni la esperanza queda viva Con un maldito estrés y un maldito dolor, que te va a cambiar Maldito amor, maldito amor, maldito amor Cuando se acaba el amor, se acaba todo ya, ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés y un maldito dolor, que te mata día a día